No me eches agua, no me eches agua, no me eches agua, no me eches agua alí. No me eches agua. No, no, me eches agua. ¿Me eches agua? No. ¿Está jugando con agua alí? No, no, pero él es más que juega. ¿Ago mío? ¿Es crío? Sí Toma ¡Ah! ¡No me vas! ¡Ali! ¡Eso no! ¡Más sucia, hombre! Lávate el brazo Mira, si no te has agua Lávate la carita ¡Ah! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Hola! ¡Qué bien! Con la mano, pues, ¿no? Con eso, con la mano Venga, con la manita Lávate la con la... con la manita Lávate la con la manita El culito, la carita La nariz La nariz ¿Ali? ¿La nariz? ¿Dónde está tu nariz, Alí? ¿Por qué no tiene nariz? Ahí... ¿Tu boca? ¡Ay! ¿Tus ojos? ¿Dónde están tus ojos? ¿Y tu oreja? ¿Y la mano? ¿La mano dónde está? ¡Hasta acá! ¡Ay!